Cambiamos de tema y con esta música de fondo la presentamos a Ceci Lorenzo. Hola Ceci, buen día. Hola Silvi, buen día, buena mañana para vos, para toda la gente que nos acompaña. Te has venido de Verde Esperanza. Verde Esperanza, hay que conservar la esperanza siempre Silvi, sobre todo en estos tiempos. Bueno, y vamos con el cronograma como lo hacemos habitualmente en esta primera hora de la matinal. Pensiones no contributivas se están cobrando, hablamos a nivel nacional. Hoy perciben quienes tienen documentos terminados en 4 y en 5. Y atención con el dato de lo que va a suceder mañana. Mañana es el cumpleaños de la ciudad de Córdoba. Por lo tanto, aquí en nuestra ciudad no habrá atención bancaria. Es decir que las pensiones no contributivas que tienen documentos terminados en 6 y en 7, que corresponde mañana, van a tener el depósito. Si van por cajero automático van a poder retirarlos sin ningún problema. Si no, si cobran a través de la ventanilla en el banco, van a tener que ir el día jueves. No va a haber atención bancaria, tampoco va a haber atención en PAMI, no va a haber atención en ANSES ni en APROS. Se van a mantener, por supuesto, los números de emergencia. Habitualmente sucede cuando hay algún feriado, pero no abrirán las puertas en este día miércoles 6 de julio. Repito, eso estará aquí en la ciudad porque es el cumpleaños de Córdoba. Y dejamos de lado el cronograma de pago, Silvi, y nos vamos a ir a un tema que nos han estado consultando en estos días que tiene que ver con la famosa segmentación energética. Claro. Ya estuvo hablando hace algunos días aquí nuestro compañero Alfredo Flury, pero qué va a pasar con los jubilados en relación a este tema. Hay que esperar ahora con todos estos cambios que hemos tenido, bueno, a ver qué sucede definitivamente con la segmentación de tarifas, pero en el caso de los jubilados que tienen subsidios tanto para la luz como para el gas, nos han estado preguntando, bueno, ¿qué va a suceder? Este nuevo esquema que está planteado en tres segmentos con ingresos altos, medios e ingresos menores o más bajos, ¿qué sucede con los jubilados? Se tienen que inscribir, sí, se van a tener que inscribir. Ah, bueno. Van a tener que inscribirse por más que ya estaban anotados, ya habían hecho el trámite, tienen que volver a inscribirse. Todavía no está habilitada la página, por lo tanto, hay ansiedad porque intentan ingresar y no encuentran formulario o cómo hacerlo. Cuando se habilite, que se espera sea en los próximos días, van a ingresar en la página argentina.gov.ar barra subsidios. Allí van a poder encontrar el formulario y cargarlo. ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen la posibilidad online, no tienen internet o no tienen una computadora o un celular para poder acceder? Podrán hacerlo presencial. Van a tener la opción presencial, ya sea en ANSES o en las prestadoras de servicios. Pero no vayan hoy, no vayan en estos días hasta que se habilite y se diga a partir de ahora ya se puede realizar el trámite. Damos la información para que sepan lo que hay hasta el momento, pero no lo pueden hacer todavía porque no se ha habilitado. Pero llegado el momento, jubilados y pensionados sí van a tener que hacer la inscripción nuevamente. Bueno, información muy importante que nos trae nuestra compañera Cecilia Lorenzo. Te esperamos con más, Ceci. En un ratito vamos a hablar de las jubilaciones docentes nacionales, así que si hay docentes nacionales jubilados por allí, quédense porque traemos información para ellos. Dale. Bueno, nos vamos a una pausa. Una pausa y ya volvemos con más información. ¡Gracias!